La Fiscalía de Santiago solicitará medidas de coerción a Víctor Fadul, acusado de atropellar intencionalmente a cuatro personas. Vamos en vivo con nuestra reportera estrella, Ileana Rosario. Ella está en vivo, como siempre, de nuestros estudios en Santiago. Buenas noches, Ileana, cuéntanos. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches, Farid. El Ministerio Público presentó la solicitud de audiencia para la imposición de medida de coerción dentro del tiempo establecido por la Constitución y las normas procesales, mientras nuevas evidencias se suman al proceso, dentro de las que se señala un video de seguridad en donde presuntamente se muestra la intencionalidad del hecho. Como parte del proceso, se incautó un vehículo BMW blanco, el cual se suma también a estas evidencias que se encuentran depositadas en el Ministerio Público y que no ha sido, específicamente el video, no ha sido dado a conocer a la prensa a pesar de la insistencia, como es el caso de este video capturado por una cámara de seguridad ubicada en el lugar de los hechos. Bernilio Cerda, quien es uno de los afectados y se encuentra en estado de gravedad, dice que no fue un accidente y que el joven Fadul sabía exactamente lo que hacía mientras la Fiscalía continúa las investigaciones. En medio de este proceso hay varias circunstancias. Hay otros querellantes que también se encontraban en el lugar. Emilio Cerda fue una persona que eventualmente iba pasando por el lugar e intervino para evitar que ocurriera una desgracia. Ya el Ministerio Público ocupó, mediante un allanamiento, el vehículo objeto vinculado al proceso que se denuncia, también con la parte de la presentación de la medida de coerción también se está trabajando, a los fines de poderlo presentar ante el tribunal dentro del plazo constitucional y procesal que tenemos a cargo. Los afectados aseguran que no entrarán en negociaciones en este caso y que se esclarezca en los tribunales, mientras que amigos y familiares de los heridos mantienen una campaña de solidaridad para que se haga justicia. Y una buena noticia, no solo para Santiago, sino también para toda la región del Cibao, es que en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado dieron inicio a los trabajos de remodelación del Hospital José María Cabral Ibaez, con un costo total aproximado de mil millones de pesos. Durante el acto, el primer Picasso, el ministro desajuntó que estos trabajos iniciados en el Cabral Ibaez obedecen a un compromiso adquirido con la calidad y la humanización de los servicios de salud que se prestan en este hospital, mientras que el director celebró el gran logro y que beneficia no solo a la ciudad de Santiago, sino a todos los usuarios en la región del Cibao. Mejorará sustancialmente la calidad de la atención de los servicios de salud en la República Dominicana, porque tendremos, además de estructuras físicas condicionadas, vamos a disminuir esos llamados salones de 10, 12 camas por salas de dos camas, totalmente climatizadas en esos 65 hospitales que estamos interviniendo en el día de hoy. Congratulémonos por ello, por esta acción que hoy se va a dar inicio en este lugar y en estos momentos. El Cabral Ibaez estará equipado con avanzado sistema de seguridad contra incendios, red inalámbrica para rápido acceso de los expedientes y una infraestructura sismo resistente, entre otras ventajas que se tiene planificado terminar una primera etapa en los próximos 18 meses. Finalmente, les comparto que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, seccional Santiago, convocó a un diálogo sobre las políticas públicas, en donde trataron el tema de si se está cumpliendo o no con el 4% para la educación dominicana. La Fundación Solidaridad y el Centro Integral para el Desarrollo Local hablaron sobre el tema y la preocupación que les invade, sobre todo ante la problemática de la no finalización en la construcción de centros. ¿Y cuál es la importancia de que el presidente convoque al Consejo de Ministros? Bueno, porque me va a definir desde ya cuáles van a ser las prioridades del 2014. Hemos dado la voz de alerta porque la sociedad que luchó para que se aplicara este presupuesto tiene también que vigilar y presionar para que se cumpla su ejecución. Por eso, estamos a mitad del año. Es posible que las autoridades hagan redefinición de las prioridades, reformulen el presupuesto y aceleren el paso. María Teresa Cabrera manifestó estar preocupada, pues afirmó de mantenerse las circunstancias actuales. No se va a poder cumplir con la aplicación del 4% y, por supuesto, esto afectará de forma directa el desempeño del próximo año escolar y lo que se pretende pueda cumplirse como tan extendida. Por el momento es todo lo que tenemos desde Santiago. Regreso de inmediato con ustedes a los estudios. Feliz resto de la noche, Claudio Farid.